Protesta de las alcaldesas de Pedro Abad y Almodóvar del Río hoy a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Aseguran que el Gobierno incumple el proyecto del tren de cercanías del Valle del Guadalquivir, que no va a parar en esos municipios. Se trata de una reivindicación histórica que no termina de culminarse. La última propuesta del Ministerio de Fomento siguen sin contentar a parte de los municipios del Valle del Guadalquivir por los que pasa esta vía ferroviaria, como es el caso de Almodóvar del Río, Pedro Abad o el Carpio. Hoy han mostrado su malestar a las puertas de la sede del Gobierno central en Córdoba, ya que creen que tanto desde el Ministerio como a DIF o Renfe les están tomando el pelo y hay una clara falta de voluntad política para que se acabe poniendo en servicio esta red de cercanías. La voluntad política es que las vías están, como se decía, las estaciones que hay en Pedro Abad, en el Carpio, están bien, con una peadera o sobran. La única que tiene más problemas es el Ayuntamiento de Almodóvar del Río. Estamos a 22 kilómetros, no tenemos ni autobuses ni tenemos buenas carreteras. Realmente quien sufre toda esta falta de transporte, en este caso, son las mujeres, las mujeres que menos tienen, que tienen que venir a la capital, se desplazan para trabajar y que luego no pueden volver a sus casas a la hora cuando termina, sino o corren o esperan o les cobran o les cobran bastante dinero. Un incumplimiento de años que están sufriendo los vecinos de estos municipios, que cuenta con la infraestructura, pero no con el servicio y que afecta a diario a cientos de mujeres que trabajan en Córdoba y a estudiantes que cursan estudios en la capital.